Grave 10, Sparrows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki Quiere un besito como un Naki Uy, explota como el Saki-saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny Llegaron los Anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, rumba He say he wanna touch it and tease it Ansquee it with my piggy back is hungry My nigga, you need a beat it If the text ain't freaky I don't wanna read it I just will let you know this canani is undefeated Abusadamente 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 Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai pingando Ela vai bater ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!